Aquí estamos en el museo, mi gente. ¡Araña! ¡Ay, mira el pecado! La roca, mira la roca esa. ¡Qué rara! ¿Qué es? ¿Roca? ¡Uuuuh! ¿Qué será? ¡Esto es el océano! ¡Esto es como, creo que es un volcán debajo del agua! ¡Vamos a este! ¡Pasemos! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! una roca, mira que bonito eso ahí, wow, que bonito, este es un museo mi gente, un museo que está aquí en Manhattan de Nueva York, los que vivimos aquí en Nueva York, está a la par de Central Park, del parque central de Nueva York, por si gustan venir a visitarlo está súper hermoso ahí está todo, qué bonita se ve esa roca wow, qué bonita mira ya, mira la pantalla ay, qué bonita se ve, mira esto, vamos a dar vueltas oh, there are frowns parque central de Nueva York, que no hay certeza no hay alguna cosa yo aquí Gracias por ver el video. ¿Vamos? ¿Vamos con otra? Vamos, Abba. Ok. Vamos, Abba. Samantha, camina adelante. ¿O te quedas atrás? Uy, oscuro, oscuro. Miren esa roca, miren esa roca. Oh my gosh. Uh-huh. Pero vale enfocarla así. Se ve bonita, el color. Se ve bonito. Oh, esa es esta. The cloud straws. It hits you. Vamos. Justine. Oh, esa es. Está bien. Todo es. No. 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 a ver otros de roca de piedras no le interesa mucho un montón de piedras ahí mira estos son como que o volcán hoy son las lagas del volcán guau miren ese es lo que tira los volcanes las lavas las piedras que tira todo volcán mira ese granote ahí atrás guau qué bonito parecen venados de verdad guau qué bonito miren mi gente parecen venados de verdad qué bonito miren miren la montaña guau qué bonito tómenle fotos ustedes por ejemplo pero yo sí que le puedo tomar también aquí guau qué bonito vamos a ver aquel guau este me gusta oh my god oh my god este es un paisaje hermoso oh my god esto está hermoso míralo un pajarito como que fuera de verdad la verdad que sí qué hermoso qué bonito este paisaje miren precioso mi gente miren súper hermoso ahí déjalo ahí déjalo oh my god mira mira qué bonito miren qué bonito ahora mira allá ay ay ooooh pero miren este paisaje Esto parece real Wow, eso es el desierto, ¿no? Qué hermoso Vamos Sí se ve bien bonito, se ve Parecen reales Wow Qué lindo, men Parecen personas reales Wow Toma foto, Jonathan Parecen personas reales La verdad que sí Samantha Wow Están bien bonitos Los venados allá Parecen real también Wow, qué lindo El chaleco de indio Ay, qué preciosa Es hermoso The bird El chaleco de indio Es el chaleco de indio el tigre el tigre el tigre ahí está tu papa qué bonito tigre wow tremendo tigre ya va a llenar la memoria solo de fotos Jonathan tú también qué bonito la verdad qué bonito oye los pescaditos mira wow mira eso el jellyfish qué bonito está bien bonito es una montaña es una montaña aquí andamos en una montaña qué precioso miren mi gente miren mi gente es una montaña está oscura guau grabar el águila grabar el águila aquí va a necesitar oh guau ahí está grabaste el pajarito ahí está un nido ahí está un nido arriba sí mira aquí estaba así ah algo tocaron mira cuánto pajarito qué hermoso mira 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 qué es ese un loro loro qué pasó sí sí no está supuesto hacer eso por eso suena la alarma no se ve bien el venado miren ahí está meto una fruta ya me la voy a comer aquí están los torquí los torquí los pavos ahí están los pavos miren qué bonito el lago wow parece real todo ajá los pinos pajarito mira la ardilla allá arriba la ardilla está ahí vamos a ver aquí vamos a ver qué hay aquí esta es una montaña montaña vamos a ver otra aquí 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 vamos a finalizar este vídeo mi linda gente y le voy a grabar otros videitos por ahí nuevamente ok bye bye bye